Música Soy un canto en la oscuridad Una estrella lo ilumina Más dos niños caminan con tal Sus caras brillan San José no deja de llorar Y la noche se ilumina El bebé más bonito que hay Es de María Quiero cantar y quiero bailar Yo quiero oír su voz Voces que le puedo regalar Le doy mi corazón Esta es una noche especial Se respira alegría A este niño yo quiero besar Puedo maniar Uh, 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 uh ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!